¿Qué saldo va dejando esta primera parte del campeonato ecuatoriano de fútbol para ustedes? ¿Qué análisis hacen de no haber llegado primero? Buenos días. En todo el grupo ya cometimos muchos errores durante esta etapa. Queremos corregir todos esos errores que hemos tenido para poder en la segunda etapa iniciar con pie derecho. Jorda, ¿se le habla la oportunidad este fin de semana nuevamente después de mucho tiempo de no tener participación ante la ausencia de Marlon Mejía, que no va a estar hoy? No, hay que ver, hay que ver. Hay que tratar esta semana fuerte para así tener la oportunidad y por lo largo de este fin de semana no. ¿El plano defensivo sobre la línea 3? Bien, bien. Nos sentimos en las dos. Nos sentimos bien. Como en línea 3, como en línea 4, nos sentimos muy bien porque hemos trabajado mucho en esos esquemas y en los partidos estamos sólidos en defensa. Jordan, ¿sabes que en algún momento hay alguna oportunidad y que le también irás con la oportunidad a jugar con usted? ¿Qué va a tener tú, Jordan? Sí, sí, por eso trabajo cada día fuerte para así ser tomado por el profe. Bueno, no he tenido minutos, pero por igual siempre trato de dar lo mejor de mí. Esperemos que este fin de semana pueda estar y hacerlo mejor, ¿no? ¿En qué sentido hay que mejorar, Jordan, de cara a la segunda etapa? O sea, en muchas cosas. En comentar un poquito, estar más concentrado en los 90 minutos, ¿no? Creo que lo que nos pide el profe también, hacerlo de la mejor manera para así tener menos errores, ¿no? Jordan, la directiva ha hecho oficial la contratación de nuevos zagueros. Se dice que mientras más cantidad y calidad haya, más recursos para el MLEC. ¿Cómo toman los jugadores actualmente que hayan cinco zagueros ya incorporados al equipo eléctrico en las próximas horas? Sí, lo estamos bien. Lo estamos bien porque viene a sumar, ¿no? Viene a sumar su granito de arena, viene a aportar. Nosotros, a lo largo de las experiencias, tratamos de que nos ayuden a los más jóvenes y así afrontando los partidos que se vienen, que son bastante fuertes. Y, bueno, gracias para que él venga a aportar al equipo que tanto se necesita, ¿no? ¿Ya la pregunta es que la acción de esta parte? ¿Se intenta hacer la conciencia de los jueces y de la raza de la parte? ¿Tiene un par de todos los jugadores en el final de la 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 final? Sí, los equipos se han, ahorita se han reforzado bien. Todos los equipos van a pelear la segunda etapa, ¿no? Esperemos nosotros hacer lo mejor en la etapa que se viene y poder quedar primero y disputar la final con Liga, ¿no? Jordan, en algún momento se habló de que la LMS también estaba interesada en sus servicios. ¿Quedó solamente en palabras? Son rumores, ¿no? Son rumores, pero todavía no he hablado con mi empresario de eso. Esperemos que sean solo rumores, ¿no? Porque quiero seguir aquí, quiero ganar un puesto aquí y quiero ser nuevamente campeón aquí.